La tarde que me besaste Las aves fueron testigos Cantaron alegremente Contemplando lo ocurrido La tarde que me besaste Las aves fueron testigos Cantaron alegremente Contemplando lo ocurrido Cuando juraste quererme Para todita la vida Y la renda joyanero Nos divirtió con su trino Junto con la paraulata Cantó el turupe al ladino Hoy al saber que te fuiste Se están muy entristecidos Yo lloro desconsolado Sin conocer el motivo Por el cual tú te marchaste Dejándome el alma herida ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de la traición Tú eres mi consentida Y te llevaré para siempre Aquí en mi mente metida A pesar de la traición Tú eres mi consentida Y te llevaré para siempre Aquí en mi mente metida Recuerda, mujer ingrata Que fuiste mi preferida Porque me pagas con mal Tanto que yo te he querido Si regresas a mi lado Yo seré feliz contigo No te guardaré rencor Por lo que hiciste conmigo Pero tendrás que pagarlo Delante del Dios divino Porque esa negra traición Yo nunca la he merecido Dejándome el alma herida Gracias.